Saludos a todos ustedes por el resto del final Cerremos nuestros grandes de Santiago Necesitamos a Bucay Bucay, Bucay, Bucay Aquí está el rey Pastor Luna Bueno chicos, vamos al remate de la fiesta Bailemos todos, disfrutemos en la canta Aquí está Pastor Luna con ustedes Arriba señores abrales, que sigan la joda ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música